Boca, 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 corazón Aquí está tu chara que te quiero verdad ¡Vamos! Partemos todos juntos y vamos a saltar Somos lo más grande del fútbol nacional Formemos una ronda y vamos a gozar Bailando talento que la vamos a festejar Boca, 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 corazón Aquí está tu chara que te quiere ver campeón Boca, 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 corazón Aquí está tu chara que te quiere ver campeón Partemos todos juntos y vamos a saltar Somos lo más grande del fútbol nacional Formemos una ronda y vamos a gozar Bailando talento que la vamos a festejar 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 ¡Gracias! ¡Gracias!